Vamos a Chiapas porque allá en medio de la crisis que hay, porque hay una crisis de la que se habla poco, pero la hay. Nosotros sí hemos estado hablando del tema y vamos a seguir hablando del tema. Hay una crisis por la presencia de centenares, si no es que miles de migrantes, que están varados en Tapachula, Chiapas, y que están exigiendo atención por parte de las autoridades migratorias mexicanas en esa ciudad fronteriza. Bueno, ayer agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional se trenzaron a golpes en medio de esta crisis. A ver, les cuento. Resulta que la Guardia Nacional, las instalaciones de la Policía Municipal están a un lado de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Son vecinos, pues. Entonces, la Guardia Nacional se está haciendo cargo de supervisar y contener los flujos migratorios y evitar que haya desmanes, como ya los hubo en la estación migratoria siglo XXI en otro tiempo, que terminaron en vandalismo a las instalaciones de la estación migratoria por la inconformidad de migrantes que exigían, pues, de todo, ¿no? Esta atención, que los dejaran seguir adelante, etcétera. Entonces, ayer, bueno, desde hace varias semanas, la Guardia Nacional está apostada frente a las oficinas de migración y colocaron vallas metálicas para controlar justamente a los migrantes. Pero las vallas metálicas estorban la entrada y salida de la Policía Municipal de Tapachula. Ayer, una patrulla de la Policía Municipal trató de salir de emergencia de sus instalaciones, de su cuartel, pero estaba mucha gente afuera de la salida, digamos, del cuartel y estaban elementos de la Guardia Nacional. Una camioneta pasó a traer, le pegó, digamos, con el espejo retrovisor al elemento de la Guardia Nacional, quien reclamó al chofer de la Policía Municipal. Un elemento de la Policía Municipal se bajó a poner en orden al elemento de la Guardia Nacional y el elemento de la Guardia Nacional no tuvo mayor empacho en poner en paz y le puso un tranquilizante en la boca al elemento de la Policía Municipal que terminó en el suelo. Hubo, por supuesto, tensión, estuvo a punto de armarse una gresca entre elementos de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional. No son de países contrarios, son del mismo país, de México. Nada más que, como ya ha sucedido en otras veces, en otras ocasiones, los militares no suelen tener una buena relación con los policías municipales y los policías estatales no se llevan muy bien con los municipales ni con los militares. Y los que integraban la Policía Federal que no quisieron ir a la Guardia Nacional es por lo mismo, porque no se pueden hablar con los militares, porque a pesar de que en el discurso se diga que están coordinados, que es una sola fuerza, en la realidad y en la práctica nunca se han podido llevar bien. Esa es la verdad. No se hablan. En fin, esto pasó ayer en Tapachula, Chiapas. En Guerrero, ayer también, unos 300 pobladores de comunidades del municipio José Joaquín Herrera impidieron que elementos de la Guardia Nacional trasladaran ante el Ministerio Público a un policía comunitario a quien encontraron conduciendo un automóvil con reporte de robo. De acuerdo con las autoridades del Estado de Guerrero, los hechos se registraron la mañana de ayer, miércoles, en el tramo de la carretera que conduce a la comunidad de Huecatenango, donde unos 30 efectivos de la Guardia Nacional realizaron su trabajo, un operativo para detener a una persona de sexo masculino que tenía en su poder el presunto automóvil robado, lo detuvieron, pero la comunidad de Huecatenango salió a rescatar a quienes dijeron que era un policía comunitario. Lo que no dice el gobierno estatal ni federal es que la comunidad, buena parte de la policía comunitaria de Huecatenango pertenecen, o se dice, pertenecen a la banda delictiva de los ardillos. Y esa es la razón por la que tienen permiso, tienen permiso del gobierno del Estado y del gobierno federal para tener a su policía comunitaria. Es más, tienen una representante en el Senado de la República. ¿No? Sí, creo que así nos acordamos, ¿no? Que era policía comunitaria. Y por ser policía comunitaria, pues se ganó el premio de ser senadora de la República. ¿Para qué? Porque hay un proyecto para regular y legalizar las policías comunitarias. Unas funcionan, otras no. Depende para qué objetivo estemos hablando, ¿no? Pausa. Breve. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!